Puta Cuidado, agarre, cuidado, agarre, agarre, agarre Le voy a tirar al bicho Eh, espérate, eh, ¿no? No No, vale ¡Ah, me muero! ¡No! ¡Se ha caído hasta mi abuela! ¿Qué ha pasado? Literalmente se ha caído todo el mundo He puesto luces en medio ¿Pero eso? ¿Así aún le queda armadura? ¿Por qué no se le había visto ya antes de un abuelo? La verdad es que es armadura Es solo un tour Focuse tus ojos en mí No 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 You made Aya suck on some titties, man! Oh wait, you were in your Aya? Oh shit! What are you doing, man? Dude, my titties are so sensitive today. ATK, I don't know.